Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo, sueño Tus labios sobre los míos, mientras bailamos, bailamos, bailamos Oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo si abrazas, late fuerte el corazón Consuelo me encanta, te divirtiste, ahora, no hay lugar para nadie Siento Siento Como un fuego dentro Pienso Que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, 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 oh, 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 oh Prohibida y sensual, oh, 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 oh La luna nos mira, nos mira, descalzo bailar Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo si abrazas, late fuerte el corazón Oh Consuelo, eres maravillosa, como la luna Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo si abrazas, late fuerte el corazón Late fuerte el corazón